Siento que alguien me persigue y yo ya no sé qué hacer Todos saben dónde estoy y no me puedo esconder Todos me siguen a mí, quieren acabar conmigo Esto pasa todo el tiempo, todo el tiempo porque vivo En el mundo paranoia Siento que alguien me persigue y no me siento salvo Siento que alguien me persigue y yo ya no sé qué hacer Pues corro por aquí, corro por allá, todo el tiempo estoy corriendo Corro por aquí, corro por allá, siempre me están persiguiendo Y ya no sé qué hacer, todos quieren acabar conmigo Esto pasa todo el tiempo, todo el tiempo porque vivo En el mundo paranoia El mundo paranoia Siento que alguien me persigue Y no me siento a salvo Siento que alguien me persigue Y yo ya no sé qué hacer pues corro por aquí Corro por allá, todo el tiempo estoy corriendo Corro por aquí, corro por allá Siempre me están persiguiendo y ya no sé qué hacer Todos quieren acabar conmigo Esto pasa todo el tiempo, todo el tiempo Pues yo vivo en el mundo Paranoia